Toda la banda, buen paloque, queridos, se acompaña. Vamos a empezar, vamos a acompañarnos con la banda, buen paloque, señores. Vamos a empezar con la música sabrosa. ¡Esta noche! ¡Lizón! ¡Fue! Vamos a poner eso, que nos acompañan la gente en el Consiglio, con mi apelo. Toda la gente en el último vuelve, la organización que topa. Bien, bien, bien. ¡Fue! 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 Que nos acompañan la organización panchense, con pilotos, los de la mano presentes. ¡Fue! 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 ¡Vale, Guazón! ¡Vale, se acompaña la organización del DML! ¡Voy con diez! ¡Vale! ¡Vale, se acompaña la agencia del sonido de reno! ¡Ya estamos preparados! ¡Ya estamos de regreso! ¡Todos los buenos supermayajos! ¡Todos los buenos presentes! ¡Vale! ¡Sanamecita presente! ¡Activo C73! ¡Stand Boy! ¡Oficina de historia! ¡Otas Lojas! ¡LMG! ¡No Fuerza G! ¡Vale, se acompaña Roger Juan de Rojas! ¡Vale, cocinco! ¡Vale, se acompaña su niña Liz! ¡Amor, amor, amor! ¡Vale, se acompaña la sección solidaria! ¡Sanamecita presente! ¡Vale, se acompaña la sección solidaria! ¡Vale, se acompaña la sección solidaria! ¡Muchas gracias! ¡Vale, señor! ¡Al Information! ¡Gracias! 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 Pequenos traviesos El buen look italian Feli Frigoya Chacarro ¡Gracias! 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 BG, hermandad inglesa, comisita de Sergue, Angelitos Tristes, Rodrigo y su niña, Liz Quelamba, con mucha voz. Hoy les he comido el señor Jorge Pozos, dale con sabor de hoy. El niño y el chico, el gramo, para el ritmo de huapas, señores. Tremendos desde la presa, para ch', el chico, churros, churros, te amo, pancha, lobo, chasis, tu chupano, para el pescor, chivas, chivas, valles, chivas, canchas. Hoy les acompañe el batallas a Paulino Topal, ya presente, hoy con el mejor de hoy. Hoy les acompañe los tremendo cendú, con una mano presente. ¡Vamos a poner el sabor, chavacos! ¡Van el sabor! ¡Ven ese compadre! ¡Aguanta, banditos! ¡Vamos, sencilla! ¡Ya se acaba, se acaba la copia! ¡Selvencito presente! ¡Aquí hemos casi detectado! ¡Ven ese compadre, a sus cargos! ¡Con mis ciudades grandes! ¡La onda loca! ¡NFG! ¡Luke Fuerza G! ¡Vale! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven para toda la banda! ¡Banda locos! ¡Van al borrano, van a bello! ¡El carlin es el famosísimo Aurelio! ¡Se baja! ¡Aquí no se componen los famosos magueras! ¡Ahora es Peliques Rock! ¡Se acaba! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven, ven!